Estamos aquí, son las 4 de la mañana, hora española. Y mira, estoy viendo aquí Nico, estoy viendo aquí esto, hace años y eso, y Nico que fue hace 4 años. Y pues bueno, estoy aquí, os acordáis, me puso unos tres que no pude subir. Estamos aquí con la grabación de calidad y de confianza, bueno, no sé si diría que de confianza. Y pues, ¿os acordáis de la serie que teníamos? Pues oficialmente no es el mismo mundo, pero es otra casa mucho más mejorada y más bonita para todos vosotros. Y el choco, uy que se suicida, uy como sabe, uy como sabe, no, no me lo creo, tiene uno de vida, esto va a morir. Aquí había uno que se llamaba Weasel, hostia la he mirado. Oye, ¿dónde está para domesticar al choco? Porque encima aquí no me sale. Aquí salía un choco, otra cosa mía. No, es que esto es el Alex Mod. Me lo ha tocado nuevo. Y claro, tengo el mod de ChocoCraft, pero no me sale el ChocoCraft. Y creo que tengo que buscar una fruta al natural para domesticarla. Ostras, ¿cuántos mobs hay en el mapa? Aquí no sale. ¿Esto qué? Ahí no puedo hacer zoom. Si hay muchos mobs. Dentro de casa. Ah, será unos animales lejos. Porque contando el Choco Boyo, ese conejo de ahí, las ovejas esas, esos. Que no os he enseñado, chicos. Y los ajoletes, bueno chicos, os voy a enseñar mi nueva vida, mi nueva casa. Bueno, ahí hay un aldeano. Aquí está mi nueva casa. Que si le ponemos sonido a esto... Ahí va, no tiene sonido. Es que esto, esto es un mundo... Va un poco buja, ahora tiene sonido. Ahora tiene sonido. Este es un mundo es cargado de archivos y de carpetas. Que este mundo... O sea, el mundo me lo he creado y no he subido a ternos a modo online. Pero iba a jugar con un amigo que no tenía, solo tenía consola. Y se veía de subir. Se ve como tampoco eres. Ese joven antes se está muriendo, me da igual. Entonces parecen baracoanas. Bueno chicos, en fin. Que aquí está mi mundo, ¿vale? Lo voy a... Me voy a bajar esto, pero es muy molesto. ¿Lo que son musicales? Sí. Es que sigo escuchando una grada. También de entorno. Pero... Bueno chicos, no sé qué se oye. Aquí está mi casa. Esto es como aventura. Bueno, le tengo que poner música de fondo, ¿eh? De no copiar el chón. Bueno, esto es mi casa, mi nueva vida, ¿vale? Ahí hay un aldeano que no sé qué pinta. Ahí no se va a la aldea a refugiarse. Sí, bueno, este mundo lo hice yo en el mundo, ¿vale? Lo creé en el mundo. Bueno, no, lo descargué, claro. De hacerme un mundo en Minecraft. Lo subí a Eternos logo. Lo rescaté de Eternos y me lo quedé aquí. Pero en Eternos hice esto. ¿Por qué hay eco? ¿Por qué hay eco? ¿Este puede ser? No. Esto es raro. Bueno, me voy a desactivar el sonido porque esto es súper desagradable. Me parece que da miedo. ¿Por qué? Porque yo no me conozco el 100% de los mods. Y como venga un Herobrine cheta una mamá ahora y me destroce toda la casa. Y me da un poco de yuyu pensar eso. Yo no me sé ni el 1% de mis mods. Los tendré que mirar. A ver, tengo de ahorita de ensales mods. Bueno, tengo aquí mi casa, ¿vale? Mirad. Tengo todo vacío porque lo vais a abrir todo y lleno. Tengo este golem. Acordaos de él, ¿vale? Se pueden generar golems. A ver. Y cuando estén súper daños, ¿qué danas? Y esa es la nueva actualización. Bueno, lo debería de haber dejado. Va un huevo que incómodo, tío. La pantalla. Bueno, aquí está mi acuario de ajolotes que se ve que van muriendo por el oxígeno. O por las paredes. Aquí quedan estos. Capturita. A ver, el ruido es el pom-pom. No me gusta. ¿Por qué? Porque no me conozco ni el 1% de mis mods. A ver, chicos. A ver si os lo conocéis. Pero bueno, aquí está mi acuario con ajolotes. Lo digo con ajolotes. Aquí, bueno, hay unos yunkers que, bueno, les he puesto de decoración. La trampilla para los ajolotes en el acuario. Esto lo voy a subir jugando en su viva. Pero bueno. ¿Ves que se caen sin oxígeno? No, no sé. Los ajolotes en la vida real pueden sobre ir. No sé dónde. En este, hace 5 años, y en lo que sé mis abuelos, se me buggeó uno en la cama. En Minecraft. Así. Mira, está buggeado. Con mejor buggeado, rapid buggeado para Alain. 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 Bueno, aquí está el chocobo. Parece que ya han acabado un poco los tampones. Eso no sé cómo se dice. Me tiene miedo. Este se tira. Estos son plumas con muslitos. Yo ya flipo. Pluma. Esto que estaba, o sea, sin esto, estaba así. Y claro, mirad. Tenéis que ver, eh. Tenéis que ver. Aquí he generado yo más golems. ¿Qué más rollo era esto? Encima con los bots, de los sonidos. Mira esto, mira esto. Mira esto. Mira esto, no lo vamos a explotar, no me da cuenta. Ah, la musiquilla de Minecraft. Bueno, yo he puesto esta piedra y esta valla para asegurar, aunque bueno, voy a eliminarla. No, este no. Bueno, por eso no hay algo. ¿Anochece? Sí, anochece. Es que había unos grillos. Al otro le vamos por ir sobreviviendo, que no nos ha hecho nada. Bueno, estamos aquí. Y bueno, vale, os tengo que enseñar los animales de la parte trasera. A ver, no sé si para este pequeño choco haré un recinto aquí o lo poner aquí. Bueno, no pasa nada, yo lo pongo aquí, te juro. Por favor, que me deje usar comandos. ¿Cómo era, cómo era? Perdón. Igual no han peor, ¿eh? Yo quiero que deje de llover. No sé cómo dejar de llover. Igual busco comando, ¿eh? No es que salen de acá, es un rollo. Mis bambús. Mis bambús. Aquí están mis animales. De la parte trasera. De la parte trasera, este. Lo voy a poner así a uno. Porque con este programa, mira cómo se oye. O sea, qué. Yo estoy muy aficionado a Nico. Mira dónde se me ha ido el chocobo. Este se me salte y se me va. Está aquí en mitad de nada. Esto lo he puesto yo en la casa. Lo he puesto. Bueno, sí. Todo feliz, todo feliz. Completamente feliz. Por fin. No es mi truco. En vez de hacer así, bajar abajo para luego ir otra vez. Este es todo así. O ir así. Pues yo hago así. Me despierto tal y cual. Hago así. Pama. De un salto y hago. Eso lo haría Vegetta. Rubius en Carmelan 4. Lo intentaría dos o tres veces y ya ni lo haría. Creo, eh. Por experiencia de verles jugar. No, 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 chicos. Este chocobo está endemoniado. ¿Cómo ha subido aquí? No, no. Yo no me lo explico. Espera, espera. Espera, espera. Pero si estaba aquí y por una parte no puede subir porque está el techo y tenía que ser así. Tendría que hacer así. Perdón. Estaba aquí arriba y tendría que hacer así. Este techo es más así. Ah, no, perdón, chicos. Soy tonto. Creo que estaba aquí, vale. Digo yo, pero si estos chocobos salvajes no tienen la habilidad de volar. Bueno, al menos que le enseñé yo. Soy de unos tampones. Bueno, aquí está el mismo ambush que nos plantea hace dos días y están. Joder. Me siento en Team Nico, en Chetodal. Es que suenan, tío. Tengo que poner un spam point o algo en mi casa que ya he reiniciado sin saber lo que pasa. Voy a poner por aquí a Jolotes. Aunque igual hasta los mazo porque voy a poner todo de todo aquí a Alice Moves y de todo. Bueno, ese Rossi ya vive en una charca y ese Saini de aquí, que lo veo un niño de dos años y se lo queda. Se lo mete a la boca y se muere. Bueno, no sé si se queda por ahí. Hostia, esto va a ser satisfactorio. Mira, esto va a ser... Aunque luego lo quite, ¿eh? Esto va a ser satisfactorio. ¡Mira, mira, mira! Venga, deja que te fluya la corriente. Que cuando tú tienes conocimiento, dejas que te fluya. Es que estoy en problema. Sí, deja que te fluya. Guau, vale. Mejor no, porque luego se me queda atrapado y lo tengo que matar. Es una pena. Bueno, chicos. Esto sería mi mundo. Veis, ya lo he perdido. Ah, no. Guau, qué incómodo es esto. Qué incómodo, bro. Se oye los tampones y no sé lo que es. Oye, que son los tampones. Encima me tengo que ir a Sevilla a por una whistle para domesticar. O sea, os explico. Este mundo ya está descargado. Encima ya me lo he descargado en un archivo. Y pues para que salga un whistle, porque con esta versión creo que no lo puedo domesticar. No está el whistle. O sea, no el whistle. Su fruta. Y pues tengo que irme a Sevilla por uno. O sea, Sevilla al sexto pino. Y pues como estén los baraconas por ahí. Joder. Confío en ti, eh, pequeño. Esto no es guapo que los otros. Pero los otros tienen más utilidad. Bueno, no me quiero perder en mi casa que me gustó tanto, eh. No me alejo más que esto. ¿Veis? Porque encima tengo el renderizado mal. Y luego se me peta. Ya ven, ¿en serio que no está eso? Tiene que estar, eh. Que tampoco me he esmerado mucho. Espera. Es que no está literal. ¿Qué tal? No son tan pobres. Es el gol en... Caminando que es como del hierro. Tengo... Qué guay de chocobo. Casco de chocobo. Oye, tío. No está. Mira fruta esa. Lo voy a tener que buscar, eh, a tomar por... Encima tengo el journey map. Y el journey map me debería de dejar ponerme aquí algo, ¿no? Algo tengo entendido aquí. Me lo pondría justamente aquí. Hostia. Algo aquí está arrancado. Esto va a ser un problema o algo, ¿no? O estaba así. Bueno, chicos. Justo aquí, en el acantilado, me voy a poner el journey map. ¡Ahora, ahora, ahora! Qué susto yo decía. Ya no, ya no voy a estar. Me voy a poner, chicos. Con todos nosotros hacer clip de esto. Aunque suelo quitar los remíxeres. Pero bueno. Villa. Acordaros de esto. Aunque yo luego me mude, me vaya al sexto pino, me vaya a otra ciudad. Que en Natural Land estuve hasta muy... O sea, estaba super petado todo. Igual me cambiaba hasta de ciudad. Solo tenía una. Y un poco agrandada. Pero bueno. Esto va a ser Villa Markel. Yo no tengo ni idea cómo cambiarlo. Ni Natural Land lo cambié. Ni mis muertes las cambiaba. Bueno, teniendo esto aquí, me voy a ir al sexto pino. Ya estoy lo más seguro del mundo. Teniendo esto aquí. Es que había un niño en YouTube. Haciendo una serie de blogs. Y digo, wow. Bueno, ya me quedaba envidia. Porque yo me iba a crear una serie online. Y pues digo, vale. Qué envidia. Pero veo el choco. Veo el choco. Y digo, vale. Tengo que volver. Hay niños que me quitan el posto. ¿Ves? Es que aquí hay chocos que se regeneran. ¡Su fruta, bestio! Su fruta. Vale, está allí en mi casa, eh. Ya la habría perdido. No sé. Sí, es que no sé lo que pasa aquí. Es que tengo que... Verduras y sal. Muy sal. Muy sal. Capturita. ¿A qué más sonría he chocos? Guau, por favor. Que aquí no se me pete como un Natural Land. Que no tiene pinta, pero... Es que es lo increíble. Porque... Se oye desde aquí, joder. En Natural Land... Había muchos, ¿vale? Pero había zonas que no. Yo me puse en una zona que no creo. Y si... Y si es así, es que como que las... La invasión viene a la ciudad. Viene a las comodidades de... En vez de un choco, preferir pisar hierba así. Hierba mojada y pastosa y hume de mal oliente. Prefiere pisar el bueno del mármol. ¿Ves cómo es que bueno? Es que está en este caso. ¿Qué se está volviendo, loco? Guisal. Guisal. Ahora, es que no aparecía. Con esto se doméstica. Bueno, lo voy a dejar por otro episodio, ¿vale? Episodio. Le daría ya una así para que veáis los corazones. Guay, se come en esta versión. Se come, pero yo creo que en esta versión... O sea, si le doy así de probar, yo quería que le veiséis los corazones. Pero si le doy ya a probar, se doméstica de uno. Así que... Bueno, chicos. Esto ha sido mi nueva vida, ¿vale? Chicos. A ver desde aquí los tampones. ¿Ves? Ya no soy yo, ahora soy el viento. Aquí hay un puente. O sea, necesariamente. O por arriba o por abajo. Pero un puente. Esta va a ser mi villa. Típica villa de hace cuatro años. O igual hace dos años de un youtuber que tiene todo luteado ahí. Pues bueno, su casa. Típica casa de youtuber, pero no muy millonario que es niño. Y tiene una espada así de diamante. Tiene su casa. Su casa así súper petada de cosas. Bueno. Pues es de eso yo. Bueno. Hasta aquí, chicos, chicas, amigos, amigas. En el negocio, en el negocio. Soy esta skin, no sé por qué, ¿vale? No me puedo agachar en el aire. Pero bueno. Adiós. Guay, esta espada me queda grande. O es la skin que es chica y es pequeña. Es que claro, en Minecraft las skins chicas son pequeñas. Alex, esas. Aunque Alex es nombre de chico. No sé. Bueno, yo creo que voy a subir ya el vídeo. Aunque no lo vea ni Peter porque es por la mañana. Pero... Él ya era madrugada. Son las 4 y 26. O que no se ha actualizado. Ah, vale. Bueno, chicos. ¿Dónde estoy? Hostia, no estaba grabando. Ah, sí, vale. Qué susto. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.